hola vamos a explicar qué es un servo un servo amigos míos es vuestro amigo un servo es lo más útil que hay para robótica vale es un elemento actuador vamos a sacarlo de la caja para verlo veis es un actuador mecánico que lleva en su interior un motor de corriente continua bastante pequeñito pero un motor de corriente continua no tiene fuerza como para mover cargas y etcétera porque tiene muchísima velocidad vale entonces este elemento el servomotor lo que lleva es una reductora en su interior que reduce esa velocidad y genera una mayor fuerza de torsión mayor torque vale pero a costa de quitar velocidad pues eso lo hace la caja reductora el servo además tiene unas características perfectamente óptimas para robótica porque porque se puede controlar su posición y su velocidad y el giro que realiza vale desde a hasta b ese giro lo podemos programar pues esto nos es extremadamente útil porque normalmente estos servos tienen un rango de posición de unos 180 grados o por ahí un poquitín más de 180 grados normalmente media vuelta también los hay en versión 360 grados pero eso suelen ser ya digitales y más caros este es el servo analógico estándar de tamaño estándar los hay también medianos o sea perdón los hay pequeños que son muy pequeñitos muy miniatura como la mitad de este y los hay grandes que son un pelín más grande que estos y tienen por lo tanto mayor torque los pequeñitos los minis aunque sean pequeñitos aún así tienen bastante torque vale por eso son elementos muy útiles porque en relación a su peso pueden generar unas fuerzas bastante grandes y el peso relativamente bajo bueno vamos a ver entonces el cablecito este que tenemos aquí se puede apreciar que llevan un conector hembra vale para para conectarla a una placa protoboard o directamente a una controladora una interfaz lo que sea y aquí llevamos pues tres cables y diréis para que son los tres cables porque lleva tres y no dos o no cuatro pues son tres cables porque uno de ellos es la tierra que no estoy seguro de cuál creo que este marrón otro es por lo tanto el voltaje que es de unos 5 o 6 voltios dependiendo del modelo y también dependiendo de lo que le queramos suministrar porque ahí podemos tenemos un voltaje que podemos variar para cambiar el torque pero vamos suele ser de unos 5 o 6 voltios y luego tenemos el cable creo que es el naranja que es el de control control y que es eso de control pues control es lo que nos va a permitir este cablecito determinar cuál es esa posición que queremos en el servo o esa velocidad de giro o lo que esa para controlar esas variables del servo vale y esto cómo lo hacemos pues por el cable de control mandamos una señal codificada y esta señal codificada dentro del servo tenemos un driver un driver de control ese driver lo que recibe recibe esa señal codificada y dice vale pues necesito que el servo tenga esta posición y a través de un potenciómetro un potenciómetro es una resistencia variable que vale y que se va a mover por por acción de un piñón que está ahí en la reductora pues ese potenciómetro va al saber con ese potenciómetro el driver sabrá si está en la posición correcta si está en la posición correcta no se mueve pero si la la señal por el cable de control varía no es constante y varía pues entonces tiene el driver se encarga de mover el motor hacia un sentido u otro hasta tener la posición correcta vale el potenciómetro es lo que le permite saber la posición del rotor este del eje del eje del servo vale bueno pues eso es más o menos el funcionamiento de un servo no sé si se ha entendido pero podéis recurrir a wikipedia que ahí se entiende bastante mejor y bueno qué más respecto a hardware así externo tener el servo suele venir con estas piezas vale que se pueden anclar aquí al al eje del motorcito del servo y como veis lo escucháis nos permite hacer que el eje del el eje del servo motor lo podamos anclar a un brazo a cualquier sistema mecánico vale no sólo trae este en forma de estrella en este caso de seis puntas sino que trae más otro de dos etcétera en fin que es un elemento muy muy útil para robótica y como veis tiene aquí cuatro agujeritos con lo que podemos anclar el servo en una posición determinada pues eso bastante útil ahora también os quiero mostrar un servo que está estropeado está estropeado y es es un servo miniatura de los pequeños como veis falta la un trozo de caja de plástico aquí y otro por aquí pero así podemos ver su interior veis aquí viene un cable similar al anterior en este caso con otro código de colores pero es lo mismo voltaje tierra y control aquí se puede ver no sé si se aprecia el el driver el el driver de control del servo aquí llegan los cables y aquí bien pequeñito el motor de corriente continua es un motor muy pequeñito que es el que se encarga de convertir la energía eléctrica en mecánica vale también podemos salir no se va a apreciar casi pero ahí dentro está el potenciómetro vale el potenciómetro que se acciona a través de este piñón que como veis está se mueve según se mueven los otros piñones vale y esto es la reductora este conjunto de engrandajes la reductora este motor gira una velocidad bastante alta pero con una relación de piñones conseguimos reducir esa velocidad y aumentar la fuerza por lo tanto decir bueno pues más o menos es esto no sé si se aprecia el piñón del motor es muy pequeño mientras que el otro es muy grande en relación al del motor al solidario con el motor por lo tanto tenemos una fuerza bastante elevada aquí en este servo no lo puedo reparar porque lo que se rompió es uno de los uno de los piñones uno de los estos resbaló a lo mejor por exceso de fuerza en el eje me pasé de fuerza y uno de los piñones se rompió no lo puedo solucionar así que no sé si en algún momento podré modificar el servo porque el driver está perfectamente y el motor también a lo mejor conseguimos anclar el potenciómetro a otro sistema mecánico y utilizarlo como servo ya veremos y bueno así eso es todo espero que os haya gustado el tutorial no es un tutorial realmente es un vídeo explicativo y habrá más subiré más vídeos sobre elementos de robótica electrónica y etcétera que para la gente que le guste pues espero que os iniciéis en este mundillo porque tiene muchas muchas facetas constructivas y bueno eso es todo suscribiros al canal si eso y darle a me gusta muchas gracias